Yo estoy llevando casos de fabricación de culpables, tengo más de una década, y he encontrado un patrón de hostilidad del Estado mexicano, desde la detención arbitraria, tortura, encarcelamiento, incluso exposición mediática. Los mentados chivos expiatorios, que pues no es novedad, ¿no? Todo el tiempo se ha sabido, y yo pienso que ahora con el nuevo sistema de justicia penal, pues es una puerta que nos abre a poder, pues, demostrar y trabajar más en conjuntamente, ¿no?, conforme a derecho, y poder salvaguardar los derechos humanos y los derechos que tenemos todos como personas, en especial las personas que han sido privadas de su libertad injustamente. Que la mayoría de las fiscalías también entienden el camino y empiezan a perseguir estadísticas por encima del esclarecimiento de los hechos, que es lo que se supondría que tendría que buscar de la justicia. Bueno, el derecho mexicano, que sería el esclarecimiento de los hechos. El gobierno público lo que intenta justificar es el tiempo, modo y lugar a cualquier consecuencia. A veces manejan unos documentos, a veces manejan otros, de alguna forma los interponen.